Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Biotecnología en el Tecnológico de la Universidad de México y en la UNAD. Supongamos que el volumen que ocupa el gas que está dentro de este corazón son 12 litros y está a una temperatura de 20 grados Celsius a una presión de 700 milímetros de mercurio y si compramos el gas, el volumen se va a ser chico y ahora el volumen es de 0.1 litro, la temperatura es menos 150 grados Celsius y el número de moléculas se queda igual y queremos saber cuál es la presión que ahora tiene el gas cuando el volumen se comprimió. Si alguien quiere poder calcular lo que ya tenga el video hasta que tenga la respuesta y luego continúe para ver si llegamos a la misma conclusión. La ley general de los gases es presión por volumen igual al número de moléculas por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin y la constante universal de los gases entonces va a ser la presión por el volumen entre el número de moléculas por la temperatura porque todo se dividió entre el número de moléculas por la temperatura. Por ejemplo esta es la presión del gas al principio, el volumen que tenía el gas al principio, el número de moléculas que había al principio y la temperatura a la que estaba el gas al principio. La constante universal de los gases también va a ser igual a la presión que tiene el gas después por el volumen que tiene el gas por el, o si entre el número de moléculas que ahora tiene el gas por la temperatura en Kelvin que ahora tiene el gas. Entonces como esta es igual a la constante universal de los gases y esta también, entonces esta y esta son iguales a la presión que había al principio por el volumen que había al principio entre el número de moléculas que había al principio por la temperatura, va a ser igual a la presión, a la nueva presión por el nuevo volumen entre el nuevo volumen entre el nuevo número de moléculas por la nueva temperatura. Ahí el número de moléculas es constante, o sea que el número de moléculas se muere, ahí entonces es la presión, aquí estaba al principio que son 700 milímetros de mercurio, hay bueno, milímetros de mercurio es lo mismo que esto, por el volumen que había al principio que son 2 litros, entre la temperatura que era, bueno la temperatura al principio que son 20 grados Celsius, pero no lo queremos en Celsius, lo queremos en Kelvin, entonces hay que sumarle 273, o sea son 293 Kelvin, igual a la nueva presión por el volumen, por el nuevo volumen que son 0.1 litros, entre la nueva temperatura que son menos 150 Celsius, o sea que hay que ser 273 menos 150 Celsius, o sea a 123 Kelvin, este Kelvin se muere con este Kelvin, este litro se muere con este litro, ahí como queremos la presión, vamos a multiplicar todo por 123 y lo vamos a dividir todo entre 0.1, así que aquí la presión, es igual a 1400 milímetros de mercurio, por 123 entre 293 por 0.1, y lo vamos a dividir todo por 123, entre 293 por 0.1 vamos a que la expresión es igual a 5877.1 milímetros de mercurio o 2 sí, es razonable porque como el volumen disminuyó entonces la presión tuvo que haber aumentado la presión se ha aumentado porque antes era 700 milímetros de mercurio y ahora es 5877.1 milímetros de mercurio eso es lo que pasa cuando la presión que por ejemplo un gas, por ejemplo el metano que tiene y tiene presión de una atmósfera a cuando lo metemos aquí ahora tiene una presión mucho más alta este video fue grabado en la embajada de la República de Justicia nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología y el Tecnológico Domentario del Campus Ciudad de México te vemos en el siguiente video y te recordamos que tenemos los degenitos videos en nuestro canal de Principia Pedagógica ¡Gracias!